Hola Cibernauta, estas en el curso de programación con Delphi 7 creado en www.videoguiontutoriales.net Estamos analizando la conexión con Firebird desde el lenguaje Delphi que es nuestro frontend cliente Contra la base de datos que ya hemos creado en el servidor de Firebird en videos pasados Este fue el pequeño formulario que hicimos para mostrar la prueba de conexión en el video pasado Y en el cual podemos ver ya de una vez Acá nos está pidiendo conexión hacia la base de datos alumnos Nos da el nombre del usuario que es istva y nosotros le colocamos master key Pero si nosotros queremos eliminar esta ventana de petición del login y password Podemos irnos hacia la parte del proyecto, la unidad 2, el data module y el SQL connection Aquí hay una propiedad de este objeto de SQL connection que es login prone Esta en true por defecto, si lo ponemos en false y guardamos todo, ejecutamos nuevamente Ya no nos va a pedir el nombre del usuario y el password, si no se va a conectar directamente Bien cibernauta, entonces vamos a ver ahora como crearnos un formulario Directamente utilizando los objetos que ya hicimos en la vez pasada Vamos a utilizar aquí en este mismo formulario Vamos a borrar el DBGrid Y vamos a poner el formulario en blanco Ok Vamos entonces al data module Estando acá en el data module vamos al client data set Vamos a darle doble clic Y vamos ahora a colocar todos los campos Nos vamos al formulario Le damos clic Añadimos todos los campos Y tenemos la matricula, el nombre y el código del curso Seleccionamos todos los campos Y los arrastramos Ve que en esta oportunidad él automáticamente Coloca el data source Automáticamente coloca los datos Ordenados Ok Nos pasa directamente Los Datos en realidad que necesitamos Que somos los que estamos pidiendo Vamos entonces a crearnos Aquí vamos a quitarle a esto CodeCurso y vamos a colocarle Código de curso Aquí al label Código curso Arriba esta matricula Y abajo el nombre Ok Lógicamente esto podemos Si lo deseas En su propiedad font Hace doble clic Y lo colocas en negrita Para darle mejor aspecto Vamos ahora a colocar un Divi Navigator Aquí en este formulario Nos vamos a data controls Y colocamos el Divi Navigator Vamos a colocarlo Como siempre lo hemos hecho En la parte final Bottom Al bottom Vamos a conectarlo Con este data source Que tenemos aquí Ok Que es el data source 1 Que a su vez está conectado Con el data module 1 Client data set 1 Y vamos a conectarlo Y vamos a conectarlo Con el data source 1 Bien Cibernauta Entonces Que vamos a hacer ahora Cuando nosotros estamos trabajando Con El data module Sabemos que todos estos datos Que están acá Están grabados en la memoria Del computador Y si hacemos alguna actualización No van directamente a la base de datos Vamos a hacer una prueba Ok Tenemos aquí Los datos ordenados Por nombre Ok Supongamos Que Voy a eliminar Mi apellido Martínez Le doy al edit Bajo aquí a Martínez Y le digo Guardar Cuando le doy a salir Y ejecuto nuevamente Navego Y veo que está Javier Martínez Claro La conexión con Firebird Existe Lo que no existe Es que Esté actualizando Automáticamente Los datos Cómo podemos hacer esto Cibernauto Vamos a crearnos Un botoncito acá Para Crear La comunicación Directa Con La base de datos Firebird Vamos a colocarlo Aquí en la parte de abajo Ok Y vamos a conectar Vamos a colocar Como título Aplicar Así Aplicar Bien cibernauta Entonces A este botoncito Vamos a irnos Vamos a Vamos a hacer Doble clic Sobre el botón Y vamos a colocar Lo siguiente En primer lugar El data module Es el número 2 Data Module 2 Punto Viene entonces Una variable A continuación La variable A continuación Es Client Dataset 1 Ok Y después Viene Precisamente La instrucción Que hace Que almacene Que es la instrucción Apply Updates Que es la función Apply Updates Vamos a pasarle Cero Aquí entre los parámetros Y Punto y coma Con ello Nos aseguramos Que Los datos Queden grabados Bien Entonces Vamos a Crear Una Modificación Acá Al formulario Y este Tiene que ver Con Una Modificación Que vamos a hacer A nivel Del Modulo De datos Con El SQL Query El SQL Query Nos permite Que Se pueda Por medio Del Dataset Provider Por medio Del Dataset Provider Escoger En vez De Update Where All Update Where Key Only Esto es A manera De Optimización Y por medio Del SQL Query Podemos Como ya dijimos Enadir Todos los Campos Escoger A matricula Como campo Clave Nos vamos Aquí En providers Provider Flags Aquí Provider Flags Y vamos a Escoger El PFL El PF Inkey Vamos a Escogerlo Como Verdadero Ok Entonces Escogiendolo Como Verdadero Ya hemos Optimizado Y eso Sirve También Para Cuando Se Está Trabajando En Concurrencia Con Varios Usuarios A la Vez Actualizando Ejecutamos El Formulario Vamos a Hacer la Modificación Que hicimos Al principio Quitamos Martínez Ok Para ver Si Lo actualiza En la Base De datos Firebird Le damos Primeramente Un post Y después Le damos A aplicar Ok Allí Cerramos Entonces Y vemos Entonces Otra Ejecución Para Visualizar Los datos Lo siguiente Y ahí Vemos Javier Ok Si queremos Nos podemos Connectar Con el IBSpert Y poder Revisar Lógicamente Cibernauta Tu puedes Hacerte Tu Barra De Navegación Operativa En una Aplicación Propia Y Colocar El código Que Creamos En el Botón En este Botoncito De Aplicar A continuación De El post Ok Entonces Aquí Nos conectamos A la base De datos Ok Podemos Ir a la tabla Alumnos Que es La tabla En donde Estamos Trabajando Y nos Vamos A la Pestañita A la Pestañita View A la Pestañita Data Y Vemos Como Se Actualizado Directamente Desde Delphi Como Se Actualizado Aquí Los Datos Ok Entonces Ya en el Próximo Video Vamos A ver Cómo Utilizar Parámetros Desde Una Aplicación En Delphi Hacia Firebird Será Entonces Hasta El Próximo Video Si